Muy buenas, mi nombre es Gonzalo de la Campa y en este vídeo te voy a explicar un tutorial para que utilices el plugin Divi Carousel Module, que sirve para hacer logotipos que vayan pasando o testimonios o cualquier otra cosa. Te lo voy a explicar de una manera muy sencilla para que veas esta joyita que puedes instalar y utilizar con el tema Divi de ElegantEMS. Bueno, lo primero que te quiero decir es que este plugin es un plugin de pago, es un plugin que ha desarrollado esta empresa, Divi Gear, y aquí dentro de Products, te voy a dejar el enlace debajo del vídeo, puedes acceder a este plugin que es Divi Carousel Module y que podemos hacer con este plugin, bueno, y cuéntanos un poco. Bueno, lo primero que quiero decir es que este plugin es esto que te voy a explicar ahora en el tutorial que vas a ver a continuación, pertenece a una lección de mi curso de Divi avanzado, ¿vale? Todos los alumnos, de hecho, lo tienen, si te apuntas a mi curso de Divi avanzado, vas a poder descargarlo gratis, igual que este, otros muchos plugins para Divi y que no son para Divi y cosas muy, muy chulas, ¿vale? Propios de WordPress y demás, vas a poder descargarlos gratis. Y si estás viendo este vídeo en YouTube, pues vas a tener el enlace también debajo del vídeo para que entres en la web y lo puedas comprar, ¿vale? Puedas comprar y utilizarlo y demás, así que de cualquiera de las dos formas vas a poder utilizar este plugin. Bueno, vamos a ver, pues bueno, como te decía, efectivamente este es un plugin que te va a permitir hacer cosas muy chulas y que mis alumnos lo tienen aquí, ¿vale? Lo tienen dentro de la lección de Divi avanzado, lo tienen por aquí, ¿vale? Aquí lo tienen. ¿Qué podemos hacer con este plugin? Aquí, como podéis ver, plugin Divi Carlos el módulo y aquí lo tienen para descargar dentro del curso y todas estas cosas, ¿vale? Por aquí lo podéis descargar si sois alumnos míos y demás. Bueno, pues antes de meternos con la lección, antes de que veas, bueno, algunas lecciones de mis cursos, el 5%, las suelo dejar también abiertas en YouTube para que los que no sois alumnos míos, pues también podéis disfrutar de una pequeña parte de la formación, pero bueno, cuando sois alumnos míos además tenéis mi soporte y demás. Dicho esto, ¿qué es lo que podemos hacer con este plugin? Bueno, pues con este plugin vamos a poder hacer cosas como estas que os voy a enseñar ahora, que de hecho lo vais a ver perfectamente en la lección, ¿vale? Pero para que lo veas vas a poder hacer joyitas, se va a permitir hacer joyitas como esta, ¿vale? Que vayas pasando, esto además está todo integrado con Divi y vas a poder hacer cositas como esta. Ahora en la lección lo explicaré todo con más detalle, como ves, hay muchísimos tipos, lo demás nos vas a poder importar, vas a poder hacer muchas cosas de una manera muy sencillita y vas a tener tipo testimonios, tipo, bueno, aquí hay un montón de ellos para que podáis utilizar de forma súper, súper sencilla y darle ese efecto wow que queremos darle a las webs, porque cuando conseguimos que una web haga ese efecto wow y sorprenda a tus clientes y diga qué potente, pues oye, siempre es mucho más fácil que descuelguen el teléfono, que te llamen o que acabéis convirtiendo esa visita en un cliente. Así que nada, dicho todo esto, te dejo con la lección de mi curso de Divi avanzado y espero que lo disfrutes. Ya sabes, si te gusta y lo estás viendo en YouTube, dale un like, deja un comentario o lo que quieras. Un besazo y ahí te dejo con la lección. ¡Chao! Muy buenas, bienvenido a esta lección del curso donde te voy a explicar una de las joyitas que me voy encontrando de Divi, un plugin que es para Divi y que nos va a permitir hacer carruseles para que vayan pasando y puede ser con fotos, puede ser para un equipo, por ejemplo, para testimonios, bueno, lo puedes utilizar un poco para lo que quieras, ¿vale? Te lo voy a enseñar ahora y como ves, como vas a ver, es un plugin muy chulo. De hecho, todos mis alumnos del curso, por pertenecer al curso, por haberos apuntado al curso, pues lo vais a tener gratis debajo de este vídeo porque ya lo he comprado yo, ¿vale? Lo he comprado con la licencia Lifetime para que se pueda utilizar en webs ilimitadas. Esa es la jugada, ¿vale? Con lo cual vais a poder utilizarlo y todo eso, ¿vale? Pero vamos a aprender ahora qué vamos a poder hacer, qué cosas nos va a permitir y todo eso, ¿vale? Bueno, pues aquí lo que tenemos, como veis, es un plugin de Divi Gear y aquí tiene distintos plugins y demás, ¿vale? Aquí podéis ver las cositas que tienen. Perfecto, pues aquí como veis tiene para hacer distintos tipos de carruseles, es decir, pues de contenido que llaman ellos, que puede ser contenido variado, puede ser uno de tipo imagen, puede ser de testimonios, puede ser de logotipos, ¿vale? Puede ser de equipo, de decir, oye, pues yo que sé, somos 5 o 10 en el equipo y queremos que vaya, que tenga ahí una pequeña animación o lo que sea. Pues como ves, se puede hacer de muchísimos, para muchísimas cosas. De hecho, tienen más de 50 plantillas ya hechas para utilizar para que si quieres las utilices. De hecho, te lo voy a enseñar todo, ¿vale? Te voy a enseñar cómo utilizar las plantillas o cómo diseñarlo desde cero. Bueno, lo que tú veas para que veas lo facilito que es. Y además aquí en su web, si entras en diviier.com y vas aquí a la parte de divi carrusel model, pues verás que aquí tienen distintos vídeos que puedes decir. Yo ahora te lo voy a explicar, te lo voy a explicar todo en español, pero estos vídeos también son muy sencillitos, ¿vale? Es con una musiquita y tal, y te dice aquí, por ejemplo, uno que es para la intro, o lo otro, por ejemplo, cómo importar las layouts, que te voy a explicar. Cómo crear un layout para, o sea, un carrusel para un equipo, ¿vale? Para una empresa, como uno tipo logo, otro tal, ¿vale? Bueno, aunque yo te lo voy a explicar de una manera sencillita, si quieres ampliar información, que sepas que lo tienes por aquí. Fenomenal, vamos a ver qué cosas podemos hacer. Mira, pues voy a entrar en cualquiera de estos, en este, por ejemplo, de contenido. Aquí han preparado una página demo, que de hecho yo te la voy a enseñar también, que he preparado algunos ejemplos. Una página demo donde nos dicen qué tipo de carruseles podemos preparar. Como ves, los hay desde con efectos 3D, hasta que simplemente coges aquí, lo descargas, ahora te lo voy a enseñar, pulsarías, como ves, se te descarga aquí, y ya podrías utilizar este diseño de forma fácil, sin que tengas tú que ponerte a diseñar todo esto, aunque si sabes, pues también vas a poder hacerlo. Vas a poder tener, pues bueno, de este tipo, tipo 3D, tipo así más sencillitos, con cajita, o ponerlos, por ejemplo, en una sola columna, o en dos columnas, o tal y cual, como ves, bueno, hay distintas fórmulas. Puedes poner aquí las flechitas, o ponerlas en otro lado. Todos estos, como ves, todos tienen el botón de descargar justo debajo, y tenemos aquí, pues, un montón. Este, digamos, que sería de contenido, que tienen aquí incluso más todavía. Aquí tienen de contenido, pues para que veamos más, más ejemplos, puede estar animado, o que no, o que tú te le tengas que dar la flechita, hay un montón. Y luego, además, aquí también tienes los de testimonios, por ejemplo, oye, pues es que yo no quiero hacer de contenido, quiero hacer de testimonios, ¿vale? Pues aquí, con sus estrellitas, todas estas cosas, como ves, aquí tienes un montón de formatos, de diseños, de todo lo que tú quieras, de equipo, de imágenes, aquí tienes ya montados, que estos, si quieres, los puedes utilizar de una manera muy sencilla, como te voy a enseñar ahora. Y luego, pues de imágenes, también, pues aquí imágenes como muy molonas, ¿vale? Si utilizas de imágenes, lo único, siempre acuérdate de que las imágenes no pesen demasiado, ¿vale? Para no sobrecargar demasiado la página y que luego cargue lento. Si las imágenes las tienes bien optimizaditas, vale, pero si vas a meter imágenes muy grandes, por ejemplo, con este, y van a estar ocultas, pues ten cuidado, que puedes sobrecargar el peso de la página. En los demás, de testimonios y demás, normalmente, como suele ser una foto pequeñita, pues no te va a sobrecargar la página, ¿vale? Solo tienes que tener cuidado, fundamentalmente, si utilizas imágenes o imágenes grandes. Vale, perfecto, pues como ves, esto nos vale para logos, nos vale para muchísimas cosas. Perfecto, y aquí, como ves, todos los vas a poder descargar y decir, oye, pues lo descargo y luego lo utilizo. Venga, fenomenal, pues vamos al lío. Ya vemos qué es lo que nos va a permitir el plugin, de hecho aquí, en Elegant Thames, hablaron de este plugin, o sea que es un plugin contrastado, los propios de Elegant Thames tienen aquí un post, donde lo explican todo paso a paso, y aquí yo, en la página que tenemos para este curso de demo, pues bueno, he importado algunos de ellos. Como ves, he importado aquí algunos, que podría utilizar ya en mi web, en la web que tú tengas, tú podrías hacer lo mismo. Vale, ¿cómo podríamos importarlos? Lo primero, bueno, pues lo primero es tan fácil como irnos a Divi, biblioteca de Divi, y nos vamos aquí a Import, Export, nos vamos a la pestañita de Import, elegimos el que queramos, vale, en este caso, vale, yo lo tengo por aquí, plugins de Divi, aquí lo tengo, perfecto, y aquí tengo el de Carrusel, vale, pues lo tengo aquí, yo puedo decir, venga, pues voy a importar este, lo importo, el que yo me haya bajado de su página, le digo Importar, y ya lo tengo. Lo primero, en el momento que lo tengo importado, perfecto, ahora ya me dice que ok, ya lo tengo importado, y ya me podría ir a la página donde yo vaya a meter ese Carrusel, para verlo. Si la página ya la tenía abierta, como es mi caso, ¿qué tengo que hacer? Por refrescar la página, porque si yo ahora intento ver ese que importado, que era el 4, le doy a añadir desde la biblioteca, y voy a buscarlo, pues no me aparecerá. Aquí me aparecen los que ya tenía importados, pero si es una página que ya tenía abierta, refresco, y si la he abierto después de haberlo importado en la biblioteca, pues ya me aparecerá, vale. Aquí ya está, refresco la página, perfecto, y ahora, pues esto que estamos importando, esto que hemos importado, son, bueno, no sé si lo he cerrado, son secciones, ¿vale? Si te fijas, lo que nos preparan los creadores de este plugin, nos preparan secciones, no son ni módulos, ni filas, son secciones. Entonces, como son secciones, ahora nosotros, ¿dónde tenemos que ir a importarlo? Pues a la sección, ¿vale? Es decir, si yo ahora intentase importarlo desde un módulo, decir, oye, pues voy a importarlo desde aquí, desde el módulo, y voy a añadir un nuevo módulo, me voy a añadir a la biblioteca, no me va a aparecer. Con la fila lo mismo, si voy a importar una nueva fila, y digo, me voy a añadir desde la biblioteca, pues me aparece solo lo que tenga guardado en la biblioteca como filas, ¿vale? Es decir, me tengo que ir a una sección, aquí lo vemos, y aquí, si le doy a añadir desde la biblioteca, ya sí voy a tener ese diseño que he importado. Perfecto, pues aquí lo tendría, lo podría trabajar y demás. En este caso, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, cualquiera de estos, si lo hemos importado, pues podemos decir, venga, pues voy a entrar en ese módulo, que normalmente suelen estar, si queremos hacer algo de este estilo, suelen estar en una sección, en una fila única de una sola columna, ¿vale? Y luego ahí metemos ese módulo. Si te fijas, aquí todos ellos están en una columna, ¿vale? No están ni en dos, si estuviesen en dos, pues, porque en realidad nosotros lo que vamos a tener que meter es solo un módulo que va a ocupar toda esa columna. Si yo lo pongo en dos, pues me quedaría así. Con lo cual, aquí lo ponemos a una columnita, ¿vale? Y aquí ya lo tenemos. Entramos en el módulo, y ya en el módulo nosotros podemos, o bien, si lo hemos cargado, ir cambiando los datos, decir, oye, pues aquí voy a cambiar el título por otro, el subtítulo por otro, luego aquí, pues bueno, voy a poder poner el título, el link a la imagen, bueno, tengo aquí una serie de configuraciones, ¿vale? Settings del botón, si queremos botón, ponerle ahí un botoncito para que enlace, ¿vale? Si queremos usar icono, todo esto. Y luego aquí, pues en el caso de que estemos utilizando una plantilla que hayamos importado, pues ver dónde tiene el contenido. Por ejemplo, en este caso, este está en el fondo, y podemos decir, oye, pues yo voy a sustituir esta imagen por otra que yo quiera, ¿vale? Otra imagen o la que sea, y aquí tengo, pues yo que sé, la imagen que yo sustituya. Y luego aquí, pues bueno, tenemos lo típico que tiene Divi, que si esto ya dominamos Divi, pues ya sabemos que tenemos muchísimas opciones, tanto de diseño, de estilos, de cómo lo queremos poner, ¿vale? Muchísimas cosas que ya son propias de Divi, muchas de ellas. Pues el título, cómo queremos configurarlo, el subtítulo, el contenido, el botón, ¿vale? Y luego aquí tenemos también una serie de cosas que te voy a enseñar ahora, porque esto, por ejemplo, para los de imagen. Bueno, pues los de imagen no tienen mucho más, es simplemente las imágenes, y luego eso lo vamos modificando, digamos, cuando entramos en cada una de ellas. Si yo voy para atrás, y yo modifico cosas aquí en el diseño, se las modifico para todos en general. Cuando entro aquí en la tuerca de cada uno, lo modifico para cada uno. Y si no, modifico cosas generales. Aquí dentro de los slides, dentro de los controles, vamos a poder tener una serie de cosas que te voy a enseñar ahora cuando vayamos a crear uno a medida. Cuando creemos una medida, te lo voy a enseñar. Vale, pero aquí que tenemos, por ejemplo, pues mira, pues estos de imágenes más o menos todos en la misma filosofía. Aquí, ¿qué tenemos? Pues que además aparecen en estos, si te fijas, además aparecen las redes sociales, aparece esto por aquí. Bueno, esto está hecho porque, como vas a ver ahora, si yo entro dentro de cualquiera de ellos, yo aquí en los metadatos le puedo decir que me muestre, o las redes sociales, o le puedo decir que me muestre unas, las estrellitas, ¿vale? Tanto las estrellitas que luego le puedo decir que tenga tres, o que tenga cinco, o que tenga las que sea, pero le puedo decir que me muestre redes sociales y estrellitas. Perfecto, pues aquí, en caso de que vaya a hacerlo para redes sociales, pues aquí tengo Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, ¿vale? Son las que vienen. ¿Puedo poner más? No, pues las que vienen son esas, ¿vale? Lo podrías, luego te voy a enseñar algún truquito, al final del vídeo algún truquito, si quieres hacer alguna cosa distinta y no limitarte a estas opciones. Vale, perfecto, pues aquí, lo mismo, aquí tengo fondo, tengo, pues eso, aquí el contenido del nombre, de tal y igual, y luego esta cajita, esta cajita que puede ser un comodín, ¿vale? Que ese es el truquito que te quiero enseñar luego. Bueno, pues aquí todo esto, imagen settings, aquí dice, oye, pues quiero cambiar la imagen y quiero poner otra. Vale, pues ponemos otra, y así de sencillo, vamos creando nuestro slider. Para que realmente esto sea un slider, si va a mostrar tres, que nosotros podemos decirle aquí, oye, que muestre tres o que muestre dos, ¿vale? Podemos decir que muestre las que nosotros queramos. En el caso de que muestre tres, para que esto realmente sea slider y deslice, realmente, slider, deslizar, pues tiene que haber al menos cuatro, porque si no, no va a deslizar nada, ¿vale? Cuatro o cinco, nosotros podemos aquí ir duplicando y luego ir cambiando lo que, ir cambiándolo, ¿vale? Decir, oye, pues aquí, por ejemplo, he duplicado este y aquí lo cambio, lo cambio por otro, pongo otro nombre, me voy a la imagen, pongo otra imagen y demás, ¿vale? Y así voy creando todo el equipo, pero lógicamente, para que esto tenga sentido, tiene que haber, si hay tres, los que se están viendo de primeras, tiene que haber más de tres. Si hay dos, pues tiene que haber más de dos. Y si hay cuatro, pues tiene que haber más de cuatro. Perfecto. Pues así de sencillo, ¿vale? Como ves, no tiene mucho más. Y luego lo único que podemos ir jugando, pues con la imagen le podemos poner un borde, o no le podemos poner un borde, o le podemos poner una sombra, o le podemos poner muchas cosas, pero al final, más o menos la filosofía es lo mismo, que muestre redes sociales, la imagen que con Divi, ya sabes, que la podemos poner cuadrada, o redonda, o como nos dé la gana, y ya está, ¿vale? De hecho, vamos a crear, voy a crear uno desde cero, para que veas un poco cuál sería la jugada, todas estas cositas que podemos hacer y demás. Fenomenal. Pues vamos a ver, vamos a crear uno para que veas cómo se hace. Venga, voy a crear una nueva sección, una nueva sección regular, y en esta sección voy a hacer, como te he dicho, una única columna. Perfecto. Aquí, ahora, lo que voy a hacer es que voy a... A ver, vale, lo tengo por aquí, voy a poner carrusel, y es este, ¿vale? De Divi carrusel, perfecto, voy a bajar por aquí, y aquí ya lo tengo. Aquí, por ejemplo, si yo quisiese crear uno nuevo, pues diría, venga, pues voy a añadir un nuevo elemento, perfecto, y ahora voy a poner, por ejemplo, Gonzalo, y aquí subtítulo, lo que sea, ¿vale? Me da igual. Aquí yo podría, como truquito, decir, por ejemplo, hay veces que yo he hecho estos carruseles que me dicen, pero no, ¿lo puedes hacer con un vídeo? Bueno, sí, tú podrías coger, imagínate, un vídeo de YouTube, yo podría coger un vídeo de YouTube, y ahí tengo la opción de meter lo que me dé la gana, ¿vale? Es decir, imaginemos, que decimos, que voy a coger este vídeo de YouTube. A ver, Gonzalo, papapá, yo podría decir, venga, pues voy a compartir, porque tengo el vídeo subido donde sea, y voy a coger este código, lo voy a copiar, y como truquito, ¿vale? Como truquito, a ver dónde lo tengo, dónde lo he dejado, no, 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 vale, aquí, yo como truquito, me podría ir aquí a la pestañita de texto, y pegar ese vídeo, ¿vale? Y ya tendría, digamos, en el slider, un vídeo, si quisiese ir. Lo que pasa es que, bueno, al final pesa más, tenemos que tener cuidado con todas estas cosas, ¿vale? Pero podría decir, oye, pues mira, he agregado un vídeo, o puedo agregar lo que sea. ¿Por qué? Porque no hay aquí, digamos, una opción para agregar vídeo, es decir, tenemos esta de imagen, que es simplemente de imagen, incluso esta nos permite agregar un icono, ¿vale? Pero como no tenemos ninguna opción para vídeo, pues oye, podemos utilizar la cajita esta, que es un comodín, para agregar lo que nosotros queramos, ¿vale? Ese era el truquito que te quería contar, que te puede servir para cualquier cosa, por ejemplo, si tú dices, oye, pues en los metadatos, aquí veo que hay rating, y que me va a poder poner, la, de hecho, lo voy a poner esto por aquí, para verlo mejor, y me pone esas estrellitas, pero, bueno, pues yo aquí, por ejemplo, vemos que tenemos rating style, que aquí podemos ponerle tal. Si tú quisieras ponerle otras estrellitas, de otra fórmula, o ya que sé, balones, o cualquier cosa, imagínate, pues podrías venir aquí, y subir, a la galería multimedia, las estrellitas que te hayas descargado, con lo cual, ahí también vas a tener la posibilidad, de meter lo que te dé la gana, ¿vale? Vale, dicho esto, pues bueno, aquí simplemente ya es, ir jugando, y decir, venga, pues voy a meterle una imagen, voy a subir aquí una imagen, para esta persona, pum, subo aquí una imagen, aquí ya lo tengo, dentro de los metadatos, pues bueno, he añadido esa que me gusta, venga, la de las estrellitas, luego, por ejemplo, aquí dentro de los testimonios, voy a coger y decir, venga, pues esto como que fuese un testimonio, venga, pues cojo por aquí, hago así, patapam, le pego el textito, ya tengo un poco todo eso, en este caso no le quiero poner enlace ni nada, pero aquí, ¿qué es lo que haría yo? Bueno, pues yo lo que haría es decir, por ejemplo, imaginemos que le queremos dar un fondito, ¿vale? Le voy a dar así un fondito discreto, a ver, este no, algo así, imaginemos, ¿vale? Pa, 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 le doy un fondito, y ahora yo puedo ir jugando, y decir, por ejemplo, o incluso le puedo dar un fondo de este estilo, le puedo decir, oye, pues voy a darle un fondito, que sea, eh, algo así, que sea estos dos, este que sea blanco, imagínate, un, dos, tres, un, uy, vale, que sea blanco, perfecto, y ahora le voy a hacer que sea, por ejemplo, posición final, posición inicial, ¿vale? Con esto ya puedes ir jugando tú, como te dé la gana, radial, yo que sé, lo que se te ocurra, Puedes hacerlo como te dé la gana, las opciones, y aquí ya son, tu imaginación, esto es totalmente ilimitado, perfecto, pa, 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 aquí incluso puedes decir, oye, pues que esté más así, o más asado, o más lo que te dé la gana, ¿vale? Bueno, voy a dejar este, porque tampoco me voy a liar ahora aquí, con el tema del diseño, y podrías decir, venga, pues ahora yo me vengo a la pestaña de diseño, y voy a ver cómo quiero las cosas, por ejemplo, el título, pues el título lo quiero que esté centradito, venga, y además, lo voy a poner a un tamaño un poquito más grande, y además, lo voy a poner en este color, y el subtítulo, y así voy jugando con cada una de ellas, el subtítulo, venga, pues el subtítulo lo mismo, lo voy a poner quizá un poquito más grande, lo voy a poner de este color, y lo voy a centrar, fenomenal, ¿qué más cosas? Aquí incluso podría decir, oye, pues lo voy a separar un poquito más, o el título lo voy a separar también un poquito más, bueno, voy a jugar aquí un poco, como me dé la gana, luego, aquí, más cosas, por ejemplo, el tema de, sombra de la caja, bueno, si le quiero meter una sombrita, pues puedo jugar también a meterle una sombrita, o que esta sombrita, por ejemplo, aparezca, cuando hago scroll, o sea, perdón, cuando me pongo por encima, ¿vale? Con el ratón, pues oye, que aparezca así una sombrita, pero aquí, en el caso de que este, que no haya, que no me haya puesto con el ratón por encima, pues que no aparezca nada, bueno, pues puedo ir jugando con ese tipo de cosas también, ya sabes que esto es creatividad pura, ¿vale? Es decir, tenemos tantas opciones, que ya al final es la creatividad, por ejemplo, si vamos a poner una sombra, lo que sí es vital, vital, es que nosotros, con el tema de los márgenes, hagamos que este tipo de cosas se vea bien, ¿vale? Es decir, por ejemplo, el tema del texto, de hecho, voy a eliminarlo aquí, botón, content padding, tal, como ves, aquí, mejor este, ¿vale? Mejor este, más que el padding total, que también me estaba tocando la foto, lo voy a hacer solo con el content padding, para la parte del texto, perfecto, así la foto, no me la reduce, me reduce esto, y aquí ya lo voy ajustando, yo voy teniendo esto más chulo, ¿qué me faltaría por aquí? Bueno, pues por ejemplo, yo si he centrado estas dos, pues también tendríamos que centrar el texto, el texto de abajo, para que esté todo centradito, incluso, también tendríamos que centrar en este caso, el, este otro, ¿vale? El de, ah no, este no es el de, este es el de social media, perdón, sería el de rating, ¿vale? Este de rating, también, lo tendríamos que seleccionar aquí, y demás, aquí, como ves, pues nada, es simplemente jugar con estas cosas, ¿vale? Imagen padding, por ejemplo, pues venga, voy a separar incluso, por la parte de abajo, voy a separar un poco mi nombre, ¿vale? Aquí ya ajusto como me dé la gana, como ves, tal y cual, bueno, pues aquí lo tenemos, cuando ya tengo hecho este, este primero, que ya lo tengo perfecto, que ya me gusta, que ya me gusta el diseño, le doy a guardar, ya me trae aquí, digamos, a la parte general, donde puedo ir agregando más, y aquí, ¿qué hago? Pues simplemente duplico, duplico este, ¿vale? Lo hago, pues yo que sé, si tengo, somos cuatro en el equipo, pues lo hago cuatro veces, o cinco, o las que haga falta, ¿vale? Y así, voy creando todos, aquí en el momento, como está mostrando tres, en el momento que ya hago el cuarto, pues ya, ah mira, no, aquí me está mostrando más, eh, aquí que me iría, pues me iría aquí, le diría, oye, no, quiero que me muestres tres, ¿vale? No quiero que me muestres más, con lo cual aquí, ya sí voy a tener las flechitas, y aquí que tengo, en las configuraciones generales, es decir, ya no entrando en cada uno de estos, sino en las configuraciones generales, bueno, pues aquí, ¿qué podría yo decirle el tamaño? Es decir, oye, yo puedo aquí ajustarle el tamaño, como yo quiera, pero no, prefiero que me lo haga, digamos, automáticamente, perfecto, eh, ¿aquí qué más cositas tenemos? Bueno, pues tenemos aquí, pues las transiciones, cuantos tiene que mostrar en la tablet, o cuantos tiene que mostrar en el móvil, ¿vale? Que eso lo puedes dejar, eh, por defecto, ¿vale? Si es multi-slide o no es multi-slide, eh, bueno, eh, todas estas cosas que más o menos las puedes dejar, eh, muchas por defecto. Si quieres hacer un autoplay, pues bueno, dices, oye, pues sí, quiero que esto se anime automáticamente, pues sí, lo quiero, o no, ¿vale? Como ves, es simplemente, o quiero que me muestre las, las flechitas, ¿vale? Pues sí, quiero que me las muestre, y quiero que me las muestre también aquí puntitos, perfecto, pues aquí quiero que me las muestre, y le digo que si está alineado a la izquierda, a la derecha, todas estas cosas, ¿vale? Incluso, aquí puedo decir el espacio que tiene que haber entre cada uno de ellos, todas estas cosas, esto ya son, pues bueno, algunas cositas que podemos añadir, que tengan la misma altura, por ejemplo, que recargue, que esto recargue, y sobre todo si va a ser tema de imágenes, pues que, que no te lo cargue al principio de la página, es decir, si esto lo tienes en el footer o en la parte de abajo, que solo te cargue todo esto, si has llegado a la parte de abajo, ¿vale? Por ejemplo, todas estas cosas, y tampoco te vuelvas loco con esto, ¿vale? Luego aquí que tendrías, el tema de hacerlo 3D, ¿vale? Dices, oye, pues es que lo quiero hacer 3D, y aquí puedo indicarle un poco la rotación que tiene que tener, y tal y cual, bueno, pues aquí lo tienes, aquí lo vas haciendo 3D, de hecho, el 3D muchas veces tiene más sentido, si nosotros además le decimos, le decimos que lo centre, es decir, que el primero, vamos a ver, voy a añadir aquí alguno más, vale, voy a añadir aquí algún otro, ¿vale? Muchas veces tiene más sentido, en este caso, mirad, te lo voy a enseñar por aquí, porque te voy a enseñar por aquí, si tú por ejemplo haces, pues no sé si era de testimonios, o cuál era que tenía por aquí, eso de centrar, ¿qué significa? Significa que la primera que has creado, te la ponen en el medio, ¿vale? Como ves, te la ponen en el medio, porque si no, la primera te la pondría la de la izquierda, perfecto, pues eso vamos a ver, pa, 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 lo tenemos por aquí, ya no sé dónde estaba, vale, pues aquí, como ves, puedes jugar también con eso, ¿vale? Con el que sea 3D, con que te la centre, o no te la centre, ¿vale? Lo que pasa es que ahora, como son todas las mismas, pues no se entiende bien la jugada, pero bueno, por eso te he querido enseñar el ejemplo, ¿vale? Si no cargas una de esas, una plantilla de esas, y a correr, perfecto, pues esto es, esto es un poco, esto es un poco la jugada, aquí lo mismo, podrías jugar, por ejemplo, con las, el tema de las flechitas, ¿vale? Como ves, nos las muestra ahí, pero quiero enseñarte también, por ejemplo, el tema de las flechitas, que lo tenemos por aquí, por aquí, por aquí, ¿vale? Esto de lazo, por ejemplo, es que nos muestra aquí, como ves, es una traducción mala, ¿vale? Pero como ves, muestra aquí un montón, una para cada una, o esta es como que va pasando por página, ¿vale? Aquí lo tienes también, lo puedes ver, esto está asociado al tema de los puntitos. Y el tema de las flechitas que te decía, venga, pues fenomenal. ¿Cómo va esto del tema de las flechitas? Pues aquí tenemos, si te fijas, next y previous button, ¿vale? Esto viene a ser las flechitas, que tú puedes decir, oye, pues quiero que esté ahí dentro, o que esté fuera, ¿vale? Que las flechitas estén fuera, como ves ahora, nos las pone fuera, perfecto. O quiero que estén en la parte superior, bueno, pues nos las pone aquí, en la parte superior. Yo, por ejemplo, voy a elegir, o que esté en la parte de abajo, yo voy a elegir este, ¿vale? Que estén fuera, y luego aquí, con estas flechas, puedo decirle, muéstramelo solo, cuando me ponga encima, ¿vale? Es decir, si me pongo encima, muéstrame las flechas, pero si no, no me las muestres, o muéstramelas siempre, aunque se vean siempre. Y luego aquí, bueno, que estén justificadas, centro, izquierda, tal cual, y luego aquí podemos personalizarlas, es decir, oye, pues es que quiero que esa flecha, en vez de ser así, ¿vale? Sea esta, ¿vale? Perdón, sea esta. Como ves, aquí me lo cambia, y me pone la flecha que yo quiero. Si quiero esa que me viene, pues nada, lo dejo así. Y aquí lo mismo, podríamos personalizar, tanto una como otra, ¿vale? Aquí podría poner esta, o la que a mí me dé la gana, ¿vale? En este caso, voy a dejar las que me vienen, y también con el tema de los colores, aquí podría decir, oye, pues a ver, altura de línea, tal. Aquí lo que podría hacer también es, el tema de los colores. Colores, por ejemplo, flecha, ¿qué color quiero que tenga? Pues quiero que tenga este colorcito. Además la flecha, cuando yo voy pasando, mira, le voy a decir, por ejemplo, este colorcito, ah, el background, no, el background no le voy a poner ninguno, los puntitos también, los puedo personalizar, decir, oye, pues hay que se vean un poquito más, y que el activo sea este, ¿vale? De este color, por ejemplo. aquí, ¿qué es lo que sucede? Que en el momento que yo guardo, en el momento que yo guardo esto, vas a ver el tema de las flechitas, además tiene una cosa que me mola, que es que cuando nosotros, voy a salir de aquí del constructor visual, para que lo veas, y aquí, cuando nosotros vamos pasando con las flechitas, ¿qué es lo que tenemos? Que la flechita, cuando se puede impulsar, digamos que tiene un color opaco totalmente, un color total, pero cuando no, ves que te hace aquí una pequeña transparencia, para decirte que aquí sí puedes pulsar, y aquí no, ¿vale? De hecho, cuando yo llego al final, pues aquí ya pierde opacidad, porque me dice que ya no puedo ir más para allá, ¿vale? Y como ves, pues mira, de una manera sencilla, lo hemos hecho desde cero, si me pongo encima, sale la pequeña sombrita, y aquí lo tengo todo, ¿vale? Y esto lo podéis hacer con imágenes, con todo. Oye, ¿cómo hago la imagen redondita? Por ejemplo, bueno, pues ya sabes que, voy a intentar hacerlo aquí, voy a ver si yo me voy aquí, imagen border, ¿vale? Por ejemplo, yo aquí le digo que todas ellas, a ver, tienen que tener un borde de 50, pues mira, aquí podría haber entrado en cada una, ¿vale? Podría haber dicho, oye, pues entro en una, y entro en el diseño de esa una, ¿vale? Y que esa tenga un borde distinto, pero así, si lo quiero hacer en todas a la vez, y que todas tengan el mismo criterio, pues nada, imagen border, y aquí le digo esto, incluso le puedo decir, oye, pues quiero que tenga, que sea así, o quiero que sea como a mí me dé la gana, ¿vale? Incluso aquí el estilo, que sea, yo qué sé, el que a ti te dé la gana, como ves, aquí lo que te digo es que intentes ser lo más discreto posible, ¿vale? Porque si no, al final acabas haciendo una verbena, acaba quedando muy horterilla, y tal y igual, pero vamos, si lo hacemos con cierto gusto, nos pueden quedar cosas muy chulas, y que vamos a poder hacer de una manera muy sencilla, o bien a mano, como te he enseñado, desde cero totalmente a medida, o bien cargando las plantillas, que sabes que tenemos un montón dentro de su web, ¿vale? Simplemente vienes, buscas las plantillas que te gusten, y dices, oye, pues me la descargo, me la importo en la biblioteca, como ha explicado Gonzalo, y a correr, ¿vale? Así que nada, a disfrutar de este plugin, que lo tienes para ti dentro del curso, gratuito, para disfrutarlo y utilizarlo, venga, un beso gigante, y nos vemos en próximos vídeos, chao.